Y en esta oportunidad es un chico quien dice quiero mis 15. Bienvenidos, estás en Sagitario TV. Contame primero, presentate ante las cámaras del programa. Me llamo Fallo, Fallo González, y aquí cumpliendo 15, feteándolo con mi familia y todos los que me quieren. Lo primero que nos llama la atención es que ni el yeso ni el accidente que tuviste, mi imagino por ahí, te detuvo para hacer tu fiesta. Contanos qué pasó. Pues estaba jugando y lastimablemente me caí mal. ¿Qué jugabas? Fútbol. ¿Deportista entonces? Sí. Ahora contame de tu fiesta. No, está muy buena, no, faltan que lleguen algunos invitados, pero ya está yendo, ya está muy bonita. Para que la gente que está mirando el programa te conozca un poco más, decime dónde estudias, en qué curso y qué es lo que más te gusta hacer. Estoy en el Juan Pablo II, me gusta hacer de todo, de todo y... ¿Hasta qué hora vas a bailar ahora con Sagitario? Hasta que se acabe la música. Ya lo conocimos al quinceañero, ahora acompáñenme en las cámaras del programa, vamos a ir a conocer a tu papá. ¿Vamos? Y ya le encontramos al señor Ángel, buenas noches y felicidades, su hijo ya cumple quince años. Nada, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Me imagino que él es hombre, usted también, es su papá. ¿Cómo fue la idea de que él, a pesar que sea hombre, tenga su fiesta de quince años? Bueno, no fue fácil, es decir, convencerlo, pero bueno, al final decidió. A pesar del yeso y todo, él va a disfrutar su fiesta. Lo importante es que luminita, digamos, ¿no? Es lo más importante. También se merece un abrazo, entonces, a su padre para felicitarlo. Un beso, digamos, ¿no? Ahí está. Vamos a ir a buscarla ahora a la mamá, vamos. Buenas noches, señora, felicidades, primero aquí lo tiene a su hijo. ¿Qué le puede decir? Ya tiene quince años. Que se olvide la fiesta. Ahora lo encierro ya. Antes tenía libertades, ahora ya no. Ya no cumple quince años y se queda en casa, entonces... En casa ya, no se mueve ya. Entonces, te cuento que vas a tener que aprovechar esta fiesta. ¿Qué consejos le puede dar a su hijo ya que tiene quince años? Él sabe ya, este... Sabe portarse bien, así que... Al menos, este, creo que lo he educado bien. No, no tengo problemas con él, no tengo que... Así que él es un buen muchacho. No creo que me defraude o me decepcione, ¿no? ¿Y la mamá ya le firma el yeso? No, no, todavía. Bueno, entonces, ahí te debe tener la primicia. Hoy en la noche, su mamá le va a firmar el yeso. Aquí está, señora. Manito quebrada le va a poner. Y ya que estamos en esto de la firma, entonces Sagitario TV tampoco puede quedar afuera. Así que vamos a firmar. Ahí está. Ahora sí, despedimos la nota entonces con un abrazo a su mamá, a su hijo. Y esto fue desde los quince años de Fabio. ¡Gracias!